Oh, Cuba hermosa, primorosa ¿Por qué sufres hoy tantos quebrantos? Oh, Patria mía ¿Quién diría que tú, cielo azul, no hará el llanto? Oh, en el murmullo de un palmar Se oye el ego resonar De una voz de dolor Que al amor llama Oh, al contemplar tu ardiente sol La voz llena de verdor Pienso en él, cielo aquel Que se fue, Cuba Oh, Patria mía ¿Quién diría que tú, cielo azul, no hará el llanto?